Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y ya somos casi casi 10.000, ¿no? 10.000 suscriptores. Vamos a intentar conseguir los 10.000 suscriptores. Cuando lleguen los 10.000 suscriptores haremos un especial, un especial de los 10.000 suscriptores, de cómo hemos evolucionado, qué es lo que hemos aprendido y mucho más contenido para celebrar esos 10.000. Pero antes tenemos que llegar. Nos queda poco, lo hemos conseguido. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito y que han depositado esa confianza a este canal, ¿no? Creo que muchas personas, sobre todo por las descripciones, han aprendido muchísimo con este canal. Vamos a seguir subiendo contenido de las actualizaciones de Blender, de cómo funciona, de los trucos y demás, ¿no? Antes de seguir al siguiente tutorial, que es muy interesante, que lo he creado para todos vosotros porque me lo habéis pedido. Antes de seguir con el tutorial, voy a comentarles qué es lo que vamos a hacer. Esta animación. Desde cero, con el rig, con lo que es el modelado que lleva esa ala, con la texturizada. Y con este un poco acabado final para poder generar ese movimiento, ¿no? Vamos a generar este modelo que te va a servir para hacer posibles personajes muy sencillos, que te voy a enseñar la base para poder hacer un buen rig o un rig sencillo, donde vas a colocar estos huesos y después le vas a dar, pues, movimiento muy fácilmente. No tienes que saber de rig, ni tampoco tienes que poner ni restricciones, ni tienes que ponerle aquellos botones, ni los icans, ni nada de eso, sino simplemente vamos a utilizar el movimiento de los huesos uno por uno para poder mover este personaje. Es interesante este minicurso porque va desde lo que es hacer desde cero este ala, o un ala, es generar el modelado, llevarlo a la animación, y veremos todos los procesos un poco por encima de cómo tenemos que hacer un modelo desde lo que es el principio. Muchas veces no tenemos la posibilidad de tener compañeros que nos ayuden a hacer, pues, uno que haga la parte del modelado, otro del rig, otro de lo que es el texturizado, otro de texturizado, y lo tenemos que hacer nosotros solos, todos, porque no tenemos ese equipo, ¿no? Pues, te voy a enseñar un poco cómo poder hacerlo. Aprender algunos truquillos, cómo se hace desde cero, cómo podemos optimizar esa malla para que se mueva bien y no nos dé problemas, ¿no? En este caso, este tutorial va a ser sencillo, pero te va a servir para hacer cosas mucho más complejas, ¿vale? Es como una base. Te invito a que veas el tutorial completo para que puedas acceder a todas aquellas partes que a lo mejor crees que sabías y a lo mejor no sabías, o te puedes reforzar, ese conocimiento que ya tenías, pues, puede ser, pues, mejor para ti, ¿no? Para que puedas avanzar. El minicurso está aquí arriba, o lo puedes ver en la descripción de este vídeo o al final del vídeo para que puedas acceder a este tutorial completo. Ya te digo, suscríbete, comenta, da like y comparte. Si crees que el conocimiento es importante para compartir, compártelo. El que crees que no es un buen material, pues no lo compartas. Pero todo aquel material que veas en el canal, que puede ser compartido para que otras personas puedan aprender, pues compártelo, porque esto va a ayudar a que este canal crezca. Muchas gracias por todo, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por los comentarios, porque la verdad que son unos comentarios brutales. Cada vez más personas comentan en el canal, hablan y aprenden, sobre todo, aprender sobre las dudas que puedas surgir o que puedas tener. Nos vemos en el siguiente tutorial o minicurso que va a continuación.